El lunes 25 y martes 26 de febrero, CEDAPAL restringirá el abastecimiento de agua potable en los distritos de La Molina y San Juan de Miraflores. CEDAPAL informa que se ejecutará el mantenimiento del reservorio Portada del Sol en La Molina y en palmes de la red matriz de agua potable en San Juan de Miraflores, lo que permitirá mejorar el abastecimiento en beneficio de los vecinos de ambos distritos. En el distrito de La Molina se restringirá el servicio desde las 10 de la mañana del lunes 25 hasta las 3 de la mañana del martes 26 de febrero. En tanto, en algunos sectores del distrito de San Juan de Miraflores, el servicio se registrará desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche del día lunes 25 de febrero.